Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leviator y estamos aquí en Dear Esther, Langmark Edition, eso último es como una tontería Este juego del cual no tengo ni idea, pero estaba por ahí en Twitch, he mirado y dura como una hora y media Y por ahí leí en un análisis que era como que no debería ser considerado videojuego porque es absurdamente corto, pero bueno Corto no, o sea, me refiero a que es como solo un narrativo, comentaros en directores No, sí, venga, vamos a escuchar los comentarios de directores Ok, vamos a quitar los comentarios de directores No, no quiero usar gente en inglés sin subtítulo siquiera Bueno, lo hemos intentado Ah, ¿en serio tío? Oh, gracias Está en español, está en español, el juego enterito Vamos a ver, vamos a ver ¿Están las voces en español? Me había oído un montón aquello Pero hombre, Dios, ponme las... ¿Qué te he dicho subtítulosos? ¿No hay subtítulos? Todo está yo tonto No, no Hostia Bastante mal todo esto No voy a traducirlo todo Porque no Esto es Alcohol Esto es etanol Si esto es etanol No voy a traducirlo todo Más o menos me entero Tengo que mejorar mi listening Pero más o menos me entero No lo voy a traducir porque no Es como un juego también de estos Como Edith Finch Estos que son muy para tomárselo muy a calma Vamos a ir despacito Vamos a ir con tranquilidad Vamos a ir comentando lo que vemos Vamos a ir burlándonos Sobre todo Con este pequeño Siempre y constante toque de humor Sobre todo del hecho De que no pueda cambiar los subtítulos De que no existan subtítulos algunos Para empezar tenemos dos caminos Arriba te podías Ay que puedo salir del camino Vale no era una Ahí va Dios ¿Qué coño? Come back Hostia puta Mal rollo eh Jolín No esperaba que pudiese caminar al agua No lo esperaba la verdad Me ha sorprendido para mal Vamos a ver plástico Oh Puedo hacer zoom Te dirías eso Es como A lo mejor si Si hiciera el juego Y lo vuelvo a abrir Un momento Es que como Como un cojón y medio Poder Tener subtítulos De lo que está diciendo este hombre Seguro que está subtítulos Al juego en algún lugar Pero Cabronazo Esto es lo que estaba diciendo antes Es que es como Un inglés así Arcaico Rechulón Ah vale Bien La cabra Soy una cabra ahora Jolín Un poco Turbio esto Estás Estás Dice la historia del ermitaño Que es como que acogía a todos los peces Y se Se abría de manos Se quedaba así en plan tipouse Para mostrar dominancia Y los peces iban a su refugio Wow Tiene pinta de coñazo la verdad Al menos nosotros contamos una historia Este es el problema que me va a costar entender Me entenderla entera Pero bueno Yo que se También tengo pendiente el Vanishing of Ethan Carter Everybody is gone to the rapture Me maran mucho estos juegos Este es el Fibonacci ¿no? El juego es bonito cuando no le prestas mucha atención O sea tú ves esto y dices Vale bonito Pero luego miras aquí Y dices Me pepepepepe Que se entiende Ojo cuidado Pero yo que se Es un buen juego Para jugar con una sola mano Hostia Me voy a llevar Me voy a llevar un poco de la mano Me voy a llevar 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 Te juro me parece una cerdada Que no puedo poner Los subtítulos Joder y la sensación De hundirte Esta bastante La sensación de hundirte Y meterte para abajo Pero yo que se Pues yo iba a jugar al Apex Con Josema Pero Estaba ocupado Con la señora Estaba ocupado con la moza Y he dicho Pues no Bueno ha dicho él Pues no Yo quería Quería insistir Pero no me ha dejado Me da rabia Porque me voy a perder El juego entero Porque el inglés Lo llevo bien pero Bien con un pero Si no lo puedo leer Yo lo confieso Y yo tengo mal listening Lo sé Lo acepto Lo admito Podría tenerlo Mucho mejor Ay mi Dios Alguien está gritando ¿Es que estamos? ¿Aquí hay algo? No creo Es como un faro ¿No? Es lo que se supone Que tenemos que ir No tengo pies Como buenamente Podríamos haber supuesto No tengo pies Querida Esther 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 Piscori Si conoces ¿Qué significa eso? Este juego En realidad es Para los streamers Seguramente sea Como una prueba De locuacidad Si eres capaz De mantener A la gente Interesada En esto Si por aquí He venido antes ¿No? Ah no Me había caído Por ahí Puede ser Si eres capaz De mantener A la gente Interesada En tu vídeo Mientras Juegas a esto Que es un juego De estos personales En plan ¿Para qué lo juegues tú? ¿Me puedes decir Al qué coño He dicho En esa frase? Es que también habla En inglés poético En plan Para hacerse el bonito Habla como los poetas Y tal Y tal Y entonces La metáfora Pues no las pilla Al vuelo La verdad No está mentira ¿Qué? No quiero saltar Porque me daría más miedo Que no me reiniciara Y que tuviera que volver a subir Coño Me está dando frío hasta a mí Y estamos en pleno agosto Aquí era derecha También el hecho Que no haya ni mapa Ni rollos No hay vida mucho Pero es Es absurdamente grande La isla esta Supongo que la gracia Pero es un poco como Está bien en cierto sentido Que es como Toma una isla Te la haces Eh, mira Es lo que se veía ahí Vaya hombre Porque fue donde quiera ir ¿Qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se veía? No, no creo que pueda ir por ahí, ¿verdad? Mierda Mierda No lo pretendía, la verdad Pero... Lo que me está contando este tío te ha dado que ver con algo Porque ha empezado con conocí a Paul y luego nos ha hablado de Paul y no tengo ni idea de quién es Paul Viva, Dios ¿Qué es eso? Eso es una neurona ¿Son neuronas? Sí, son Y esto es otro etanol Yo no tengo seguro ese etanol CHD3, CHOH Etanol Vale, otra salida Uy Yo había leído que este juego estaba bien En plan, no es como... Pues sí, ¿para qué he venido, no? Ya está, esto es para ver las neuronas Supongo que... A ver, supongo... La gracia de este juego Supongo que es como... Investiga porque quiere No porque vayas a esperar que haya nada Seguramente no vaya a haber nada de... Que premie ningún tipo de investigación Ningún lugar Simplemente da vueltas y... Enfréntate a lo que te venga adelante Madre mía, podemos metafisear un poco Vamos a hablar un poco de la sencillez A mí este clima, la verdad es que me pone bastante cachondo O sea, si yo estuviera esta isla de verdad estaría muy contento, muy feliz De esta absurda paz y tensión a la vez Me pregunto si esta isla existirá o si se la han inventado Si la han basado en alguna Porque a mí este concept Además con las nubes y tal Esto, a las 7 de la tarde Esto es la gloria Si vas con... Si vas solo No me interrumpas 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 Y me quedo Estaba cansada Yo me despedia Tres en darkness Y me campas En el bay Vidaest realised É only la noche Que yo vi a Bothy Y decidí hacer Trabajar las temporadas Lodchas Yo estaba esperando Justo de aire Ando de un transmitir Stashe en un coche Tras un modo deory En un campo Trabajo Hablando Una de repente Permane Como todos Estas La armoredas se me está ocurriendo un momento ninguna pone las escenas cerradas los quiero grandes como no me haces caso muy feo esto, pero bueno nada, que no hay ni español ni rollos pero esto fue un tío que naufragó, no tiene ningún sentido se supone que esta es una isla habitada ¡hey! aquí estaba la araña que vi ahí de abajo la música es bonica pues eso, si estuve en esta isla estaría bastante feliz ahora mismo me gusta el concept este es que por ahí hay cosas hay cosas por todos lados hay un camino puedes subir por ahí vamos a subir por ahí, venga va nada me puede frenar no sé como de grande será la isla pero en teoría una hora y media me hago el juego ¡oh! no puedo ¡oh! pues un muro invisible porque literalmente no puedo hacer nada vaya por dios mal, eh mal, 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 mal ya no me ha comprado he querido ir más allá de esta preciosa historia de la cual no me estoy enterando ya voy a dejar de prestar atención simplemente escuchar la voz de este viril semental hablando a mis cavidades auditivas bueno, cuando tenga que coger el ratón puedo coger una gomita una pelota de estas antiestrés de Ford de Renault no de Ford, de Renault de cuando fui al al Foro E2 yo tengo que hablar si no el juego es bastante aburrido yo tengo que saltar cosas tengo que perborrear debéis escuchar mi voz ese es el objetivo hablemos hostias si no ¡ah! perfecto va por zonas además joder apenas me ha sacado esto del sitio meh pensaba de ser a la isla entera ah vaya, la luz está en mitad del mar vamos a bajar primero a ver que hay ahí le imagino que va a venir para arriba bidón más bidones tampoco es que se pueda leer nada a ver a ver a ver preposición advice no sé bueno como pero parece antiguo parece viejo naufragio 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 raro eh aquí no naufraga esto lleva un montón de años aquí ahora empieza a perseguirme un monstruo el juego se convierte en un suyo al horror no parece que pueda entrar ay tampoco me he pasado nunca fíjate que tontería el el otro walking simulator fuck ya me saldrá eh Stanley Parable no me he pasado nunca el Stanley Parable lo tengo ahí en algún momento le daré en algún momento le daré yo también conseguí mira que podría mira que soy imbécil mira que podría ver nada más comprarlo lo abres lo juegas un momento lo cierras y ya hubiese podido completar el logro este no juegues durante 5 años hasta Stanley Parable ahora desde que lo juegue hasta que tal voy a tener que esperar 2 o 5 años oh no está en inglés y él tampoco bebió algo así no entiendo este juego y yo hablamos completamente idiomas distintos este juego habla inglés y yo hablo castellano payload también porque me pone que puedo poner idioma de subtítulos si no hay subtítulo alguno muy feo eso cual era el juego que tenía subtítulos a lo largo del mapa ese mola un montón era el Eddie Finch o el Gone Home el que tenía subtítulos en las paredes y tal me suena un montón el el Eddie Finch si el Gone Home era el del el condón volador que lo trasladé por toda la casa no me acuerdo si al final lo dejé o no en algún lugar según me imagino que sí ah no no lo llevé hasta arriba es verdad lo llevé hasta arriba que buen vídeo el Gone Home peor historia que Eddie Finch not not drink es por allá parece que por ahí se puede ir ah no puedo seguir subiendo vale te lo juro me gustaría tanto poder entender lo que está diciendo este hombre podría imaginar una historia tú pero no a ver está en Twitch a lo mejor la versión de Twitch no tiene habrá que llegar hasta allá entonces a lo mejor sí que es por ahí a lo mejor esto me devuelve ¿no? sí, esto me devuelve al inicio me voy a matar jaja ni siquiera tengo un golpeo o sea ojalá sentir este fresquito ahora mismo porque te juro que aquí es una temperatura spray era laca de pelo buenísimo hombre cualquiera de estos ay que sueñita tú me has tonto joder eso lo he entendido como que o sea el tío tiene piedras en el riñón pero lo último que ha dicho es como que ella está que él ha algo así como que él ha orificado sus piedras en una montaña pero que ester algo del coche de un borracho yo quiero bajar ahí no creo pueda saltar al agujero pero al menos verlo madre mía creo pocos idiotas vienen hasta aquí y no saltan si era lo que esperaba hay como un lore súper oscuro de lo que pasa cuando mueres pero si imagino que absolutamente todos los jugadores de este juego habrán saltado por ahí luego con este juego si que voy a buscar es diarester explicación de que va este juego cuéntame la historia history spliner esos son escaleras así es como un camino jolín he he begun my ascent on the green slope of the western side I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there I'm drawn by the aerial and the cliff edge there is some form of rebirth waiting for me there this has dicho que osea que se fue a la ladera oeste que venga osea que de allí para llegar hasta el centro de la montaña tiene que empezar desde arriba y luego ir bajando tal es algún tipo de referencia levecraftiana luego va a ser resulta que la montaña es en la cabeza muy grande hay una imagen con esa como absurdamente bonita que es una mina y resulta que la mina está al interior del cráneo de un de una criatura gigante y claro con razón el pueblo se vuelve loco osea hay un pueblo arriba bajan en una montaña se ve como van bajando y se ve que la que se acaban con un accidente de todo y cerrada También, shepherding, had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died two years after completing it. There is no one to carve white lines into the cliff for him, either. When the oil lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the Hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Okay. Nobody se hizo aquí en una casa. Es raro pensar cuando vas por los bosques o montañas y ves estas cosas que de verdad hay que hacerse abandonado y dices, madre mía, ¿algún momento alguien construyera esto? ¿Algún momento alguien ha vivido aquí? ¿Por qué la abandonaría? ¿Moriría sin familia? ¿Moriría sin hogar? El banco no la querría y ya no es propiedad de nadie. Ojalá este juego, pero con los sonidos de fondo del Minecraft. En plan... En plan, juego terror. Con esta musiquita tranquila y apacible, que bueno... Supongo que sí, si no ponen la musiquita esta, es un sonido muy siniestro. Podrías poner por ahí en la montaña pronto una sombra que se aparta. No sé si lo he dicho ya, pero imagino que sí. Cualquier momento de este juego haces un pantallazo y lo tienes de fondo de pantalla. O sea, no esto, por ejemplo. Así, así. No sería un buen minito de fondo de pantalla, es bastante una puta mierda. Pero yo que sé. ¿Le doy? No, no. No me voy a tirar. Otra juego. Es un poco pasillo también, imagina. Yo es que por un momento pensé que sería literalmente la isla entera y ya te apañas. Pero veo que no. No es por aquí, no. Joder. ¡Ah, vivo! Sí. O sea, el tío que se hizo esta casa pilló la sífilis, se murió de eso se murió 3 días después de acabar la casa no se está descomponiendo ¿qué? este PNG ahí puesto y un cono del Half-Life ¿puedo venir por aquí o me voy a ahogar? me voy a ahogar, me voy a ahogar madre, me da un bañito ahora tú rico, te lo juro esta cara de verdad, o sea, esto huele a mierda esto está lleno de basura, pero yo lo sé algo apañamos ay bueno, sí, que se murió y que se quedó como aquí congelado, ¿no? eso decían mamar guau lo siento son pescaicos son las olas no me podría haber quedado mirando al mar mientras iba a ayudar pero bueno ¡oh! ¿esto es un barco? no hay pescados, ¿eh? no se ha visto nada de momento nada vivo salvo plantas ay, que me corto nada del reino animal a ver, a ver, a ver, a ver bastante turbio esto acaba de decir que se metió en las cuevas que se rompió el fémur y que estaba aquella cosa que había que cortar la maleta parece que cada vez que pasas por un camino que no es siempre te encuentras como un objeto pero sí, que ha dicho que se metió en las cuevas y que el fémur se le rompió y que dice que no ve que solo ve una salida que no sea su fin bastante muy turbio mucho turbio pero no, o sea no entiendo el tío este ¿quién es? tiene que ser como el hermano o el tío de estero o algo así desde luego no creo que su padre porque nada más al principio decía tu madre me dijo tal ¿eso es lava? es una vela ¡oh! civilización y de pronto jolín pues no es bonito esto a ver yo, mi ah, perfecto me ha autotirado ah, me acaba de decir al Corisa una cosa que ya sabía no me lo puedo creer Josema está jugando ahora la Apex Legends me cago en su madre tiene esa desfachate y esa vergüenza ojo, que bonito esto que me escriba si tiene huevos ahora no pienso ahora no pienso ni tocarlo hombre ya que sea así de asqueroso esto es un poco mentira ¿no? porque las gotas estas normal caen como una cada bueno, a ver esta cosa es absolutamente grande pero una de estas cae cada una cae de 200 años o así y desde luego no así está bien porque caen como cada o sea, una gota de estas cae cada no sé cuántos años o meses no sé caen una gota cada mucho tiempo y es que cada 200 años crecen un centímetro de esto pero yo he ido a cuevas y entonces como que vergat o sea, te dicen obviamente que no toques nada y vergat cae en una gotita es una cosa súper rara hostias, que acaba de pasar aquí como una subida rara me mola se agacha solo, eh te pregunto canto a una señora la banda sonora ha mejorado de pronto madre de dios menuda fantasía esto si que es un bonito fondo de pantalla este es muy bonito este te lo compro mía le he dado a imprimir pantalla que no se me olvidará pero ahí si me tiro me muero ahí va dios joder de pronto esto es bonito, eh muy bonito oh humano pero me he dejado la otra parte la avenida por aquí no se me gusta Jorin Ah estoy Eh he dado la vuelta Por ahí es donde me he tirado Uy no te callas Por favor Mira pues no tienes Esto que resbalar chaval Con pocas ganas Te vas tú a caminar Así como Pedro por su casa El cabrito ha jugado a la pelea Y luego se ha desconectado Seguro que está en invisible jugando Como le odio Bueno vamos a dejar de hablar Vamos a hablar de querida Esther ¿Quién es Esther? Te preguntarás Tú amante de los videojuegos Que por algún motivo No tienes este Esto Es una vagina Es la vagina de Esther Esto es la No por favor No vamos Tengo que evitar el humor obsceno Ya soy mayorcito Para estas cosas 21 años Por favor Todo esto se está grabando ¿Verdad? Sí Qué rápido de pronto Ahora Ojo No 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 Esto es como muy grande, ¿no? ¿Por dónde voy? Jorín, qué bonito tú De cristal Me imagino que habrá que seguir el río, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, vale! Que está reflejando, vale, pensaba que Oh, ahora ya no puedo salir ¡Dummit! Este es el final ¿Es un barco de papel? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Son barcos de papel? ¡Qué guapo! Una especie... Que todos llegaban aquí, ¿no? Lo cual es ridículo porque Vale, sí, otros llegan aquí, pero no llegan Se Se descomponen por el camino Los barcos de papel no llegan hasta aquí Nadegando Tranquilamente Bonita música ominosa ¿Cuál juego fue también de cueva? Scanners, hombre Otro igual Bueno, al menos ese tenía la mecánica de los punticos Y tenía miedo Tenía tensión Tenía aquel monstruo Estaban los fantasmas Había como bastantes cosas A ver, puedo ir para allá arriba Que es por aquí Puedo ir para allá Se imagina que por ahí tampoco habrá nada El nacimiento del río y ya Es que piensas que luego Estos sitios existen de verdad Pero que Algunos de estos Algunos humanos no han llegado Están ocultos Es como Minecraft, tío Este mundo entero Esto es una bombona Esto es una bombona Ah, no son cenizas, vale Son el típico jarrón con cosas Había uno arriba Igual Vale, esto no llega a nada Uf, estoy sudando de manera Sin batería No, espera Es el Símbolo de una resistencia Puede ser Parece una resistencia Para los diseños Eléctricos y tal Los diseños de planta Parece el dibujo una resistencia Digo parece, no lo sé Me suena que puede ser Una resistencia O un Me suena resistencia Pero puede ser Que no sea resistencia Puede que sea batería O generador No lo sé Desde el desconocimiento Hablo Eso es una neurona Bueno, eso no es Bueno, sí, sí Que son Ser neurona conectada Que se conectaban Por los axones Es que no me acuerdo La parte de la neurona Me acuerdo que una parte Es el axón Pero no sé cuál Creo que es el tallo Esto es una neurona Es que el axón Es como el tallo del medio Esto no acuerdo como es Y esto de arriba tampoco Supongo que la de arriba Es cuerpo Y es una neurona Muy rara Lobecraftiana Eldritchiana Me encanta esa palabra Coño Aquí Aquí se desacabó El dinero Para modelar ¿O qué? Parece pepita de hierro Imagínense Era un caracole Hostias Oh mierda Que de verdad Puedo nadar Por algún motivo Aquí me deja nadar Y para salir ¿Qué? Ah Miras hacia arriba Y sales Vale Jolín A ver esto No sabría Ahora mismo Decir eso Eso es Un O Un enlace O Bueno será doble Eso es un éster No es un ácido Ácido Cicloni No Ácido Tres Nitrosa Yo que sé Aún no sé Algo así Ácido Tres Nitrosa Tres ciclonitrosa Algo así puede ser Sen Nudes había leído Te lo juro Estoy fatal Si Hiclo 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 pentol Creo que es Esto es algún tipo de Placa de Eléctrica y tal Esto es una barra de hierro Por algún motivo colgando Y esto es un tío Con mucho tiempo libre De luego ¿Ves? Otro fondo de pantalla Es que son todos Hay Dios Es Josema Ay me ha colgado Pues le den por culo Solo era para llamarme atención Si pues que And it Shall be Apunismen Y entonces Eso será un castigo Realmente lo conteste Que te den Por el culo Ya le contesto Me vuelve a llamar Bueno pues Te comes una mierda Adelante quiero A ver Hombre Joder Ha perdido su oportunidad Ha perdido su oportunidad El apex era a las 7 No a las 8 Oh Me había sumergido otra vez Blue La distorsión También es muy bonita La cámara Espera Voy por arriba Ah si Pero no se ve música Vaya hombre Fastea la música Fonda de pantalla Ay Copón Hola Oye Que pasa Que pasa Ay va Dios Que pasa Tío que me dejes No es Ah Menos me Oye Déjame pasar No estoy seguro De que A ver A ver A ver Está Está bastante bien Que Tengo que hacer Ahora Espera Esto El juego El juego ¿El juego puede contemplar esto? ¿Me hará un despawn O me voy a alejar De esta Bueno Bueno No es que está bien Este A ver No me lo esperaba Lo cual está bastante bien No Me obligues A repetirlo En serio Está bastante guapo Esto En serio Tengo que salir Y volver a empezar El capítulo este Bueno Puedo hacer rápido Pero jolín Que asco Que es el Que considera Capítulo Desde que me he roto La pata Ahí va Dios Muy feo Esto Para mi el juego Tendría haber terminado Ahí Joli Me va a morir Chaval Va a volver Venga Hombre Voy a intentar ir rápido Pero asaga Espirran Venga Espirran Espirran Seguro que no hay Espirran de este juego Me cago en la leche Muy feo Eso Me he metido En la esta Pero sin quererlo Yo Si se yo Me dice Puta Si se yo eso Si se yo nada De eso Tengo que estar mejor puesto En el lore ¿Por qué te bajas? Es que me da miedo No me quiero caer otra vez Muy feo Muy feo Que tampoco el juego Contemple Eso como Posibilidad Es que se agacha solo Yo no podía hacer Absolutamente nada Por aquí Por aquí no hemos ido Antes Esto será un cerrado ¿No? Sigo hablando cuando se cayó A este lugar Con el Femur roto Sigo bastante muerto De miedo Por lo que me pueda pasar Cuando vuelva al sitio Si me vuelvo a caer Se acaba el vídeo Ya Se acaba el juego Oeste Para va Para va Para va Botón de sprintar Le vendría muy bien Tengo entendido Que el Everybody's got to raptor Es un poco igual Que es muy lento Mira Mucha gente pidió Un botón de correr Y creo que no lo añadieron Pues comerse una mierda Ahí le llega Este juego Es ir despacio Y tomártelo con calma La primera vez La segunda Es como no Porfa Please Estoy repitiendo esto Por un bug ¿Es un esqueleto? Ah no Se parece Miedo me da La verdad es que Tengo bastante miedo De como Pueda salir esto Aquí estábamos Hablando de Esther De la forma Oval De esta De esta cavidad Está bien saber Que más allá De esto No hay Full piedra Sino que en realidad Hay como un agujero Vacío Me da miedo Que se agache Porque antes Ha sido como Al agacharse Como que ha clipeado En la piedra Te estás agachando Mucho No me la líes Que le duele tanto Que lo flipa Esa es el Esa es la analogía Si no ha dicho eso Que estaba buscando Como la raíz del dolor Desde el fémur Hasta su corazón Se ha puesto poético Está desangrándose En mitad de una cueva Abandonado Sin nadie Sin nadie En toda la isla Pero se pone poético Porque si Imagínate Estar en esta situación De pronto No tienes fémur Eso se te ha robado la pata Llevas por ahí Caminando Con un trozo De tiza luminosa Claramente Dibujando Fenores Esas cosas Pero que te mueres Que te mueres mucho Que te mueres muy fuerte Está bien ahí Lo escribiré En el How Long To Beat Pondré He tardado 40 minutos O sea Una hora y 50 minutos Posdata Debo decir Que en cierto momento Me metí bajo la tierra Venga 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 que tú puedes Solo tengo que pulsar un botón Que es el botón de hacia adelante No Es imposible hacerlo mal Danaskus Faken Algo así Es que no lo leo Oh Ojo Ojo Away from being a city Lejos de ser una ciudad Era a city O a un city O yo no sé Ojo Que se puede Que se viene Se va a mamar Esta wea Si me vuelvo a caer Se acabó El juego Yo no pienso Volver hasta aquí Lo siento mucho Yo estoy tocando El botón de para adelante Ahora me va a hacer Meterme en el agua Creo que ha sido Creo que ha sido porque He fastidiado el juego Al salirme del agua aquí Creo que no me tendría De salirme del agua Al salirme del agua Como a lo mejor Ha entendido que A lo mejor Era bajo el agua Y no era para arriba El juego a lo mejor Ha entendido Que seguía bajo el agua Venga va Venga que tú puedes Venga por favor Venga Vamos hombre Uf Ahora si Si pues ha sido Por salirme del agua Pues salme del agua Y ha entendido el juego Como que seguía Bajo el agua No había hecho el camino Y me ha hecho Bueno pues te caes No me dejas cruzar Vaya hombre Es muy feo esto también Hostias Y de pronto Estaba bajo la ciudad Pero es un Es una autopista Esto es el accidente No decía Algún accidente Estaba Esther Se murió Esther Un accidente De borracho No puede ser Jolín El príncipe de Egipto Está bien Never Dice la señora A buena fe cantando Y a la chica Callando Un ojo Es eso Analogía Me ve La pía La vuelo Las metáforas Me imagino Por lo poco de historia Me he podido enterar Por lo lento Que estoy caminando Ahora Que Esther se murió Por... Vaya hombre Que corta rollos No De pronto Cargando Hostias Esto era No verdad O si Esto era la salida Se la pone a cantar No pero esto es como Otro lado De la isla I sat here And watched Two jets Carve parallel White lines Into the sky They charted Their course And I followed Them for 21 minutes Until they turned Off near Samford And were lost If I were a gull I would abandon My nest And join them I would starve My brain of oxygen And suffer Delusions Of transcendence I would tear The bottom From my boat And sail Across the motorways Until I reach This island Once again No verdad Vale Me encanta Come back Me imagino Que luego al final Será algún roque Que en realidad Si que se murió Y a veces No veis por ahí Que no parece haber nada Vamos por aquí Segunda vez que hice 21 minutos No La otra vez Había dicho 21 días Pero 21 días Es encontrar En el cuerpo Del otro O algo así ¿Cuánto? Me vais a perdonar Contigo Vamos Una hora y un minuto Pues vamos Me cago Media o así Media larga Es una hora y media Sin contar Lo que me he atrasado Me cago a media larga Y luego me hagan a la ducha Porque te lo juro Me da una esta mañana Me estoy muriendo del calor Soy un mar de sudor Ahora mismo Estos son barcos ¿No? O un muelle O algo así We shall begin To assemble Our own version Of the north shore We will Scrawl in dead languages And electrical diagrams And hide them away For future theologians To muse and mumble over We will send a letter To Esther Donnelly And demand her answer We will mix the paint With ashes And tarmac And the glow From our infections We will paint a moon Over the Sanford junction And blue lights Falling like stars Along the hard shoulder Es una mierda Porque ha explicado Por qué se pone Por qué estaban dibujados Los cacharros futuristas Las líneas Y los códigos Pero es que no me he enterado Pero es como que Él y otra persona Quieren escribirle A la señora A la señora Esther Es una foto Ah no es una señal De Una señal De De accidente Esa especie de corazón O sonrisa Mickey Mouse Horrible Ay me quiero morir Del calor Ah vale Imagínate eh Que encuentran Un día Una Cueva Vale Oh Mira Otro wallpaper 21 cartas Las cartas Las cartas que le escribiste Las tiraste en barquito Son estas He dicho no Le cogí las 21 cartas Siempre es 21 Siempre es 21 21 minutos 21 días 21 días Querido Tú imagínate Que un día encuentran una cueva Una cueva En plan En el subterráneo Tal Y descubren Que ahí hubo vida Pero en plan Dicen Nadie ha estado aquí antes Absolutamente Nadie ha podido He ido pasos De pronto Una luz Brilló a su alrededor Y él cayó al suelo Y tres huevos Maravillosa metáfora Del cristianismo Eso Encuentran una cueva Y tal Súper Mira parece que vamos allá Para arriba Una cueva Hostias Eso es un símbolo Míralo Esto enorme Una cueva Oculta Perdida Ningún ser humano Está aquí antes Ningún ser consciente Solo agua y tal Y entonces encuentran O sea Ven que hay Marcas de Mejor Mejor Que no Es que solamente hay Agua y tal Y entonces En la pared Pintado Perfectamente Con líquen luminoso Una fórmula Química La fórmula Yo que sé De la nitrolice No hace falta Que sea una cosa Explosiva Una fórmula Química Un compuesto Químico Pero en mitad La pared ¿Tú te imaginas La humanidad Los rollazos Se pegarían ¿Cómo Es como ¿Tú te imaginas Lo explosivo Sería para el universo Entero Si de pronto Un matemático Un científico Un físico Quien fuese Descubre a Dios En plan Existe Me callo Me dejó pensar Jajalo pensar Jajalo pensar I swallowed Another handful Of painkillers Now I feel almost Lucid The island Around me Has retreated To a hazed Distance Whilst The moon Appears To have descended Into my palm To guide Me Este es el juego de pulsar W Más fuerte que nunca he visto También está Imagínate Que van a Marte Los primeros humanos Van a Marte No a Marte a ti Como que te quieren a ti No te quieren ni Dios Van a Marte Al planeta rojo A Marte Mars They go to Mars And they find A cave Acabe I've begun my voyage In a paper boat Without a bottle I will fly to the moon in it I've been folded along A crease in time A weakness in the sheet of life Now you've settled On the opposite side Of the paper to me I can see your traces In the ink That soaks through the fiber The pulped vegetation When we become waterlogged And the cage disintegrates We will intermingle When this paper airplane Leaves the cliff edge And casts parallel Vapor trails in the dark We will come together And as he was Pricing of his journey Pongo que eso es como Orgulloso Pero raro Bueno Encuentran un esqueleto En una cueva No Mierda ya lo he dicho Pues van a Marte Encuentran una cueva Y en el fondo de la cueva De Marte Hay un esqueleto humano Se llama Un texto En una pared Quería ese texto And was Come near To Dying Estuvo cerca De la muerte Entiendo And he En serio Tío Pero he escrito esto Mejor No me fastidies Jorín ¿Qué me voy a encontrar Aquí detrás? Acazul O And he Was 3 days In Jorín Que estuvo 3 días En no sé qué Es que no entendí In Those Like Eso es lo que es De pronto se ha puesto Esto bastante turbio ¿No? Ahora de pronto Es feliz Pero por algún motivo Camino más despacio Ahora No quiere que llegue al Uff No los gilipollas No los gilipollas Te estás viniendo arriba Con tu pierna chung Amigo Otro landscape Otro wallpater Así 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 No Así Así Me Un paso Quito el palo Algo Es que se está viniendo arriba No sé qué dice De la pierna Se le infecta la pierna Ya bueno Pero eso ¿Qué tiene que ver Con todo? Bueno Habría un montón Llegar al final Y que solo te Subtituladas Esos subtítulos Funcionan en la última frase Y te pone Y en verdad Ángel Que esta historia Es la tuya Y se apaga el juego Se desinstala Se borra Y no existe el juego Este Me cago en la leche No existe el juego Este es mi futura hija Mi futura sobrina Yo he pensado Que es la sobrina Esto sí Madre mía Esto sí que bonito Esta es preciosa A ver No es el juego Más bonito Que he jugado nunca Pero Está bonito Esto está resultando Para una tarde tonta Y de despecho Como esta Está bien Te estás viendo arriba ¿A qué salto? No sé qué estás diciendo Amigo Estaba mencionando Una tal Esther Que no ha salido En todo el juego Tú tienes una pata chunga No sé para qué te viniste Aquí Es imposible Que haya llegado Hasta aquí arriba Porque alguien Iba a construir Aquí un faro Precioso Precioso Estos son los videojuegos De 2000 Apreciado Esto lo entiendo Esto lo entiendo Significa que la pierna Cama de pierna Está dentro de Que no Dam 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 Tío Lo siento ¿Eso es un señor? Ahí va Dios No te ha perdido de vista Me estás dando bastante miedo De verdad Será ese el final del juego ¿No? Meterme en La posición de ese hombre Ya claro hombre ¿Qué agarraste? ¿El cable o qué? Oye Ya no puedo Seguir jugando I have burnt My belongings My books This death certificate Mine will be written All across this island Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him But who was Donnelly Who remembers him? I have painted Carved Hewn Scored into this space All that I could draw from him There will be another To these shores To remember me I will rise from the ocean Like an island without bottom Come together like a stone Become an aerial A beacon That they will not forget you We've always been drawn here One day the gulls will return And nest in our bones And our history I will look to my left And see Esther Donnelly Flying beside me I will look to my right And see Paul Jakobsen Flying beside me They will leave white lines Carved into the air To reach the mainland Where help will be sent Ahora saca un planeador De estos Simplemente era un tío Que se vino a esta isla Para encontrar el lugar Más alto y saltar Unas alas de estas De ardilla Se ponen en los brazos Traje de estos Molarían un huevo Mucho impulso Lo está teniendo Nos está cayendo De haberse dado contra las piedras Ya Ay que las tiene Que tiene las alas Véalo O se ha vuelto omnistencia Si no yo Vale ya está Mi canon tiene alas de esas Se está volando a rater suelo Come back Come back Esther 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 En mi canon Tiene las alas esas Y hasta ahora mismo A ras Volando a ras Que no es eso peligroso Apenas Tira Eso Como si fueran Unas elitros Tira unas elitras La luz del cielo Brilló a su alrededor O sea Por ahí he ido Ah si Ahora va Está yendo Es un pájaro La sombra Donde van Donde los barquitos de papel Se estrella ahí Supongo que cuando Vas a un videojuego En historia Y gráficos Y yo me he perdido La historia 100% Pues Pues bueno Se quedan los gráficos Es un juego bonito Está bien para dar un paseo En un día que hoy Hace Como 43 grados fuera Entonces no se puede dar un paseo Aparte de eso Yo que sé Y me ha emocionado Ni nada Todos los demás De la habitación china Todos los demás Juegos de este estilo Que he jugado Eran mejores Y poco más No tengo más que decir Está bien No es lo mejor Del mundo No creo que sea El peor juego Del mundo Está por ahí Está bien Si quiere dar Una hora de paseo Esto no es forma De pasarlo Si realmente Ningún botón funcionaba No imagino No voy a funcionar Ahora No hay Si Sí Estamos en Estamos en absoluto silencio Porque tampoco hay que hablar mucho de este juego Que Dominic Widley Como CEO de Esther Se lo curraron No mucho, pero un rato Le echaron horas a este juego Yo he visto juegos así Pero eso Me he quedado con un bonito wallpaper Lo puedo añadir como juegos completados Este año Quiero saber los cuantos Lo voy a estar hecho con un 2017 Este juego 2017 Ah no Basado en el año En el mod de 2017 De la habitación china Es un mod 2017 Yo quiero jugar a la habitación china Que juego es ese Bueno Ha estado bien Supongo Ojalá Mejor con subtítulos Un saludo y hasta la próxima Adiós